Gerardo lanzó hoy su nuevo álbum, No Tengo Rivales, nos comenta cómo le ha ido en esta nueva faceta de ser papá. Gerardo le manda un mensaje a los nuevos exponentes de la música regional. No significa que vayas a escuchar a Gerardo cantando otro tipo de música, otro tipo de ritmo. Puede que suceda, pero de una forma muy diferente. Que exista esa competencia, pero por ser mejor y por llevar en alto nuestra música. Gerardo Ortiz lanzará su libro próximamente. Estamos ahí preparándolo muy especial y cositas muy, muy importantes que se van a venir en este libro. Espérenlo. Gerardo tuvo varios invitados especiales con el rapero YG y la rapera Sweetie. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.